Buenas noches a todos los que están llegando, bienvenidos a esta serie de webinars, en alianza con TICMIL, me presento, mi nombre es Sebastián Hernández, como bien saben, martes y jueves 7 y media de la noche a Colombia estoy dando esta serie de webinars, siempre tocando temas muy importantes en cuanto a análisis técnico y en cuanto a estrategias de trading, entonces hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la gerencia de posiciones, como pueden ver en la imagen, si uno no hace una buena gerencia en cuanto al manejo de sus inversiones, pues pueden terminar como la persona de la imagen, un poco frustrado y estresado, un saludo a Alejandro, buenas noches, para todos los que van llegando, Juan Ramón, claro que si me piden por acá que se mueve el volumen, vamos a acercar un poco más, les cuento que ya pedí un micrófono, pero lo pedí por Amazon, no sé cuándo me llegue, espero me llegue pronto, porque por Amazon a veces se demoran las cosas hasta aquí, siguen sin llegar. Hola Ewin, ¿cómo estás? Sí, hoy me pido un favor que le explicara entonces cómo hacer el trazo de Fibonacci para medir la relación riesgo-beneficio, claro que sí, por acá Jairo, un saludo a Jairo, un saludo a todos ustedes que han estado muy pendientes de mi serie de webinarios, espero que les estén gustando mucho, ya estamos por acabarlos, pero no se preocupen que en diciembre volvemos con otros temas, con análisis y volvemos con más, entonces va a haber webinars para rato. Bien, entonces, mientras va llegando la otra gente, les cuento, vamos a hablar de gerencia de posiciones, vamos a irnos a las gráficas, como ustedes saben que a mí me gusta, me gusta es estar directamente en la gráfica y empezar a descomponerla, mirar oportunidades y mostrarles cómo se debe gerenciar, eso es lo que a mí me gusta del trading, irme directamente a la gráfica y empezar a buscar oportunidades, entonces, primero que todo el aviso legal y de riesgo, operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados, b, tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión y pues recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Bien, dicho esto, podemos empezar entonces, como les digo, nos vamos directamente a la plataforma de MetaTrader 4 y vamos a empezar con un análisis exhaustivo para que ustedes entiendan la gerencia de posiciones. Entonces, empecemos con el euro dólar y vamos a dar un repaso de análisis técnico que hemos visto en anteriores webinars. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo hago como trader, ¿qué es? Entro al marco mensual. Esto es mi caso particular. Ya ustedes saben, si ustedes operan en marcos de 15 minutos, pues no entran al marco mensual, sino al marco semanal. Pero como yo no opero en 15 minutos, lo hago desde mensual. ¿Listo? Entonces, después de trazar dos soportes y dos resistencias, preferiblemente, en este caso, dos soportes en esta zona, dos resistencias en esta zona, y su respectiva línea de tendencia, pues yo ya tengo un buen análisis del activo. ¿Qué puedo predecir yo del euro? Y es lo siguiente. El euro está siendo muy bajista y le queda algo de espacio hasta su siguiente zona de soporte. Es decir, si ustedes me preguntan qué espero yo que pase con el euro dólar, al menos en lo que queda del mes, mi respuesta es que siga cayendo. Ahora, esto es un marco muy grande, es un marco mensual. Es decir, esa vela solamente va a cerrar cuando se termine noviembre. No puedo, o sea, si yo voy a hacer una inversión en el marco mensual, tendría que ser muy a largo plazo, tendría que esperar bastante. Y la relación riesgo-beneficio sería muy pequeña. Por eso es que distribuimos los marcos de tiempo. Por eso es que existe la fractalidad. Entonces, nos pasamos a un marco de tiempo semanal. ¿Qué pasa? Aquí yo pongo los soportes y las resistencias que vienen del mensual, la línea de tendencia del mensual, que sería esta, y le añado lo que yo considero, entonces, una línea de tendencia secundaria y los soportes y resistencias que también incluye el marco semanal. ¿Por qué? Porque esto me facilita el análisis y la comprensión de la dirección que va a tener el activo. Si recuerdan, hablábamos de una operación la semana pasada que se dio muy bien gracias a esta zona de resistencia y el acercamiento a la línea de tendencia que hizo que el activo, pues, cayera en precio y le quede un poco también de caída en el marco semanal. Cuando yo alineo el marco mensual con el marco semanal, es decir, digo que euro dólar es bajista en mensual, es bajista en semanal y tiene fluidez de caída, no mucha, pero tiene, ya me paso al marco más importante para cualquier operador intradía, que sería el marco diario. De igual manera, en el marco diario pongo los soportes resistentes que yo considere necesarios, incluyendo los de semanal y mensual y a la vez empiezo a buscar entonces oportunidades. En este caso, estamos en una tendencia bajista, pues, de ventas en corto, de short sales. Ahora, les quiero decir lo siguiente. Yo sé que esto no lo hemos tocado en webinars, pero ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta y detallamos este marco diario, hay algo que a mí me impide operar en estos momentos el euro. Y es que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho velas bajistas. Eso se le denomina un sell off, movimiento extendido en velas. Para que tengan muy en cuenta, movimiento extendido en velas tiende ya sea a corregir en precio o en tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el activo probablemente, siempre hablo en términos de probabilidades, porque un activo puede hacer lo que quiera, pero probablemente vaya a lateralizarse o empiece a formar una corrección en precio. Ya lo habíamos visto en otros webinars. Probablemente hasta esa zona de resistencia. Eso es muy bueno y sería lo más sano para el activo. Sería lo mejor para operar este activo, ya que si el euro hace esto, nos estaría dando una oportunidad de negociación. Para ser más claros con ustedes, lo que yo como trader esperaría es que el activo haga lo siguiente. Aquí empiece a subir y forme varias velas, pueden ser una, dos, las que quieran, hasta la zona de resistencia. Al tocar esa zona de resistencia, estaríamos hablando de que el activo corrigió el precio y estaría formando la figura técnica de un pullback. Si recuerdan, el pullback lo que nos dice es que este soporte, perdón, esta resistencia que en el pasado fue soporte, va a hacer que el activo probablemente se detenga y vuelva a buscar su siguiente zona de soporte. Bien, por eso es que yo les digo, hay gente que persigue el precio. Entonces, ve velas rojas, ve las bajistas y empieza a vender. Eso no, bueno, o sea, no es que no esté bien, pero no es tan recomendable. Lo mejor es esperar a que los activos corrijan. Recuerden que los activos son completamente oscilatorios y se mueven por tendencias, oferta y demanda, pero para caer necesitan también su peso. ¿Listo? Entonces, bien, eso es como una hipótesis más o menos que tenemos con respecto al euro. Pero lo que realmente quiero hacer es mostrarles una operación que ya habíamos visto que se dio en esta zona. Es más, yo en un artículo hablé de esa operación y se dio de manera perfecta. Recordemos lo siguiente. El activo venía cayendo en el marco, estamos en el marco de cuatro horas. Hizo la famosa cola de techo para los que no estuvieron en ese webinar, se los recomiendo mucho. Una cola de techo es una señal de venta muy potente. Decimos que es cola de techo cuando la mecha de la vela japonesa es dos o más veces el cuerpo. Miren el cuerpo. Pues eso a simple vista ya podemos saber que sí es dos o más veces el cuerpo. Y aquí es donde vamos a hablar del Fibonacci que tanto me pidió Edwin. Entonces, cuando ustedes trazan un Fibonacci, ustedes acá les debe aparecer dependiendo si tienen la plataforma en español o en inglés. A mí me aparece en inglés, Draw Fibonacci Retracement. A ustedes les debe aparecer en español dibujar retrocesos de Fibonacci. Ustedes le dan clic y cuando lo estiran, a ustedes no les va a aparecer así. Les va a aparecer una cosa completamente distinta. Vamos a ver entonces paso por paso cómo se modifica. Entonces, por favor, estén muy atentos porque esto es lo que nos ayuda a medir la relación riesgo-beneficio sin necesidad de contar pips. Le doy dos veces clic a la línea roja punteada para que queden estos tres cuadritos en las esquinas y en el centro. Posteriormente me paro encima de la línea roja y le doy clic derecho donde dice propiedades de Fibonacci. Ahí le doy clic. Me aparece esto. Entonces, a ustedes les va a aparecer en común. Lo que es común lo van a dejar igualito. No lo van a tocar, no le van a hacer absolutamente nada porque eso va a quedar así. Después se van donde dicen Fibonacci. Y aquí les va a aparecer algo completamente distinto a lo que yo tengo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo. En este nivel, donde dice nivel y descripción, entonces, el primero van a poner el número cero. ¿Listo? Ahí lo pueden modificar dándole dos veces clic y le ponen cero. Y acá en esta parte le van a poner entonces lo siguiente. El nivel cero sería, en mayúsculas, yo lo pongo. Stop, espacio, los. Y va. Esto lo voy a hacer muy despacio y lo voy a repetir. Espacio. Ahí ahora, acá, es que no sé dónde está. Entonces, espacio, guión, espacio, ese guión es al medio. Va, signo, eh, porcentaje y signo de dinero. Entonces, stop loss, espacio, guión al medio, espacio, signo de porcentaje, signo de dinero. Eso es para que cuando ustedes tracen el Fibonacci les aparezcan los niveles exactos de precio. ¿Vale? Si quieren, lo pueden copiar y pegar. Yo lo hago así. Entonces, copio solamente esta parte. Le doy control C y vuelvo acá, entonces. En nivel, le doy nivel 1. Ahí les debe aparecer un número completamente distinto a 1. Debe ser, no sé exactamente en qué le salga, pero les debe aparecer un número distinto. Le dan 1. Entonces, 1. Y acá le dan entonces entrada y ponen control B a lo que habíamos dicho acá. Espacio, guión al medio, espacio, signo porcentaje, signo dinero. Van a hacerlo así sucesivamente. Entonces, sería, bueno, perdón, eso es entrada. En el nivel que a ustedes les aparezca acá, que no sé cuál es, porque yo ya modifiqué mi Fibonacci, le van a dar nivel 2. Y a la derecha le van a poner 1, 2 puntos 1, que sería relación riesgo-beneficio 1 a 1. Y posteriormente le dan control B. Posteriormente, van a donde dice nivel 3. Le ponen ahí nivel 3. Y acá sería 2 a 1. 2 puntos 1. Y copian y pegan lo que ya habíamos dicho. Pueden hacer eso sucesivamente hasta el nivel que quieran. Yo lo tengo hasta nivel 11. Recuerden que si es 11, es 10 a 1. Si es 10, es 9 a 1 a la derecha. Y así sucesivamente. Entonces, ya depende de la relación riesgo-beneficio que ustedes quieran poner. Yo la tengo hasta el 10 a 1. Entonces, si yo me salgo de acá, ustedes pueden ver que mi Fibonacci va hasta el 10 a 1. Ya de ahí no pasa, pero ustedes pueden poner más. Si es lo que desean. Le pueden poner el color que quieran. Entonces, en propiedades le dan acá. Yo lo tengo dark blue. Y el grosor le tengo el segundo, pues, para que se vea bien. Listo. Importante. Cuando acaben... Listo. Perfecto, Edwin. Qué bien. Cuando acaben, hagan esto, porfa, porque el Fibonacci tiene un imán. Entonces, para que no les pase esto, vayan a donde dice Herramientas, Opciones, y donde dice Objetos, le dan en Sensitividad Magnética, le ponen cero. ¿Vale? Eso significa que no va a tener ese imán. Entonces, no se les va... Ustedes pueden modificarlo a su antojo y no se va a mover el Fibonacci. Entonces, les recomiendo mucho que siempre hagan eso. Si ustedes no lo hacen, entonces, cuando tracen el Fibonacci, digamos, no les va a dejar ponerlo en el nivel que ustedes quieran. ¿Vale? Ahora sí, vamos con la operación. Recuerden la descomposición fractal del euro para que no nos vayamos a perder. ¿Mensual bajista? Claro que sí, Edwin. Entonces, vas a Herramientas en la parte superior de la plataforma. En Herramientas le das clic a Opciones. Posteriormente, acá te aparecen Servidor, Gráficos, Objetos, en la pestaña de Objetos. Objetos, Sensitividad Magnética en la parte de abajo. Y ahí debe estar como en 10, si no estoy mal. Tú le tienes que poner en el menú desplegable cero. Después le das OK y ya te queda entonces el Fibonacci sin ese imán. ¿Vale? Entonces, listo. Recordemos que el euro entonces marco mensual bajista, marco semanal bajista y marco diario también es bajista. Marco de cuatro horas presentió una cola de techo que probablemente pueda continuar siendo bajista. Entonces, me voy al marco de una hora, que es mi marco operativo. Bien. ¿Dónde se dio esa cola de techo? Pues entonces tenemos que ver exactamente. Vamos a insertar una figura para que no nos perdamos. Vamos a ponerla acá, este rectángulo. Me voy a H1 y me toca poner esto así para poder ver lo que pasó. Perfecto. Entonces, aquí tuve yo el movimiento bajista del euro. Como se pueden dar cuenta, la media móvil de 200 en ese momento estaba muy cerca al precio. No había ningún alejamiento sobre la misma, ni de sobre compra, ni de sobre venta, por lo que pues el euro tenía un potencial bajista impresionante. Bien. Entonces, primera manera de haber trazado el Fibonacci para esa operación. Recuerden que esto ya pasó. Simplemente estamos viendo cómo deberíamos haber gerenciado esa posición. Entonces, si esto no existiera, vamos a hacer de cuenta que esas velas no existieron. Entonces, yo estoy en Mercado en Vivo. Yo trazo el Fibonacci, entonces, la entrada, le doy click a donde va, bueno, dicho, le doy click a donde va a ser mi entrada. Le doy click y lo expando hacia arriba porque va a ser una venta en corta. Algo que les recomiendo mucho es que cuando tracen el Fibonacci, traten de cortar las colas y lo peguen a la vela. Esa es la manera como yo lo hago, pero pues ya depende de cómo ustedes hayan aprendido a ejecutar las posiciones. Como se pueden dar cuenta, el activo entonces, después de que presentó estas velas, empezó a caer. Tocó la entrada, es decir, en este punto, vamos a poner acá una flechita, en este punto, acá, en esta zona, se activó mi venta en corto. Ahora, para los que no saben cómo se hace una venta en corto, ya mismo les explico. Acá, se van donde dice Nueva Orden, en la parte de arriba. Le dan click. ¿Qué pasó? ¿Dónde está apareciendo la orden? Ay, Dios. Ay, ya es que se me estaba apareciendo la otra pantalla, perdón. Listo. Le dan Nueva Orden. Recuerden que yo nunca hago ejecuciones a mercado. Entonces, yo nunca tengo esto así. Si es una venta en corto, entonces le pongo Orden Pendiente o Pending Order. Le doy click ahí y en tipo sería un sell stop. ¿Vale? Una venta stop. Le haría sell stop y empiezo a cuadrar los niveles. El precio, pues muy fácil. Me voy a lo que me dice el Fibonacci. Me dice 1.11201. Entonces, pongo acá 1.11201. El stop loss, pues me lo dice el Fibonacci. Póngalo en 1.11352. Entonces, pongo 1.11352. Y el take profit, pues digamos que no sé, ustedes quieren tomar utilidad en esta zona de soporte. Entonces, ahí dice 1.10731. Entonces, le dan acá 1.10731. No la voy a poner porque pues esto ya pasó. O sea, esto ya es mercado pasado. No estamos en mercado en vivo. Pero ahí debía haberla puesto. ¿Listo? Si la hubiera puesto, pues ya vamos a ver cómo hubiera quedado. Hubiera quedado entonces una orden pendiente con entrada donde está la flechita. Bueno, un poquito más arriba. Bueno, un stop loss o un punto de pérdida que solo se activa, recuerden, si la orden ya está activa, si ya se tocó el punto detrás y no se activa. Y una zona de toma de utilidad que sería esta. Bien. Vamos a ver entonces cómo se debió haber gerenciado esa posición. Ahora, recuerden que esto es un asesoramiento. No es que constituya una verdad absoluta. Yo lo hago así y se los recomiendo hacer así. Pero si a ustedes les está triunfando, pues entonces háganlo así, ¿vale? Entonces, solamente es una asesoría que yo les doy. Bien. Entonces, entró la orden. Entrada. Bien. Se activó. Estamos cortos en el euro. Cuando el activo llega al nivel uno a uno, me parece que esto es grandioso. Yo debería bajar mi stop loss al punto de entrada. Con esto garantizo que pase lo que pase, me voy en ceros. O sea, así la operación salga mal, ya no me voy en pérdida, sino me voy como entré en ceros. Apenas toque el nivel. Entonces, miren que esta vela lo tocó en esta vela. Cuando cerró esta vela, pues yo ya debía haber pasado mi stop loss a mi punto de entrada y quedo absolutamente tranquilo porque estoy seguro de que pase lo que pase. ¿Eso qué da? Eso da una tranquilidad psicológica increíble. Eso se llama pasar stop loss a break even. Eso me da una tranquilidad psicológica de decir, ok, pase lo que pase, yo no me voy a perder. Y eso, créanme, que influye bastante porque ya vimos en psicología del trading que si yo estoy nervioso, pues la cosa se complica. Si yo estoy diciendo, ok, pase lo que pase, no pierdo, pues tengo el control de la operación. Soy yo quien tiene el control y no el mercado. Ahora, aquí es donde muchos traders difieren conmigo o tienen opiniones diferentes. ¿Yo qué hago? Cuando el activo toca el 2 a 1, como lo hizo acá en esta vela, yo muevo mi stop loss, lo paso a un 1 a 1. ¿Qué me permite esto? Esto tiene beneficios, pero también tiene contras. Los pros es que si el activo se devuelve, yo me voy con una relación riesgo-beneficio de 1 a 1. Quiere decir que si estoy arriesgando 100 dólares y el activo se devuelve, pues yo no me voy ni en pérdida ni en ceros, sino con una utilidad neta de 100 dólares después de descontar el spread. Bien, el punto de contras es que el activo, como es oscilatorio, tiende a hacer movimientos que empiezan a devolverse. Si se devuelve y toca el 1 a 1 y después se va al 10 a 1, pues hombre, uno sí quedaría triste y diría, deje demasiado dinero sobre la mesa. Sin embargo, esta es la manera más conservadora y tal vez la más útil que hay de gerenciar una posición. Mi socia Judith tal vez difiera mucho de esto conmigo porque ella no lo hace así y no considera que esto sea bueno. Pero bueno, finalmente son estilos de trading y son formas de pensar. A mí me ha servido. Me parece que garantizo tener utilidad al momento de operar y pues sí lo seguiré haciendo así. Ahora, si ustedes son más a largo plazo y son conscientes de sus emociones, pues pueden hacerlo de otra manera. El activo entonces tocó el 3 a 1, ya aquí, pues yo ya habría tomado utilidad, ya sea parcial o ya sea total. ¿Por qué? Porque había una zona de soporte. Esta zona de soporte, como se pueden dar cuenta, al activo le costó vulnerarla. Estuvo ahí enrangado, lateralizado y le costó vulnerarla. Yo como trader habría tomado entonces mi utilidad final acá. Después hubiera tal vez esperado otro patrón de venta, etcétera, etcétera. Pero en esa operación en particular, la habría cerrado en una relación riesgo-beneficio de 3 a 1. No habría esperado a que siguiera bajando. ¿Vale? Esa es mi forma de gerenciar una operación. Cada vez que el activo va tocando niveles, entonces, tocó 1 a 1, estoplos a entrar. Sí, tocó 1 a 1, estoplos a entrar. Tocó 2 a 1, estoplos a 1 a 1. Ahora, si yo no voy a tomar utilidad en 3 a 1, entonces, lo mismo, a 2 a 1 es estoplos. Eso se llama trading stop. Estoy corriendo el stop y estoy garantizando utilidad. Lo mismo, si tocó el 4 a 1 y yo no he tomado utilidad, pues, estoplos a 3 a 1. Y eso se puede ir. Créanme que he tenido operaciones que se han ido a más del 6 a 1 y yo termino saliéndome en el 5 a 1. Ahora, no pasa siempre. Hay veces que, de verdad, uno deja mucho dinero sobre la mesa, pero finalmente me da tranquilidad psicológica. Y eso, para mí, es bastante importante. Es muy, muy importante porque de eso depende que mis emociones estén tranquiles. Para salir de Rikki, se debe tener en cuenta la comisión y el swap se aplica. Entonces, se debe mover delante. Ok, eso está muy bien, muy exactamente. Cuando ustedes pasan a entrar, yo generalmente tiendo a pasarlo un poquito más abajo de entrar. Cosa que en la terminal me aparezca. Bueno, ni siquiera en la terminal. Aquí mismo me aparece, cuando yo me paro encima, me aparece cuánto me estaría ganando o cuánto estaría perdiendo. Generalmente, yo lo dejo en positivo 20 centavos o positivo un dólar. Sí, obviamente, eso no lo cuento como utilidad, sino solamente para no salir en pérdida y no tener que pagar el swap o el spread. Bien. Eso está muy bien. Nunca lo dejo en el punto exacto porque entonces, si tres, cuatro operaciones me tocan ahí, pues ya estoy pagando mucho spread y estoy ya también en pérdida. Entonces, muchas gracias por esa aclaración porque estuvo excelente. Por acá me dice, ¿el movimiento del stop lo se hace con trailing stop programado o hacerlo? Mira, yo la verdad nunca lo he hecho con trailing stop. No es que esté en contra del trailing stop, pero pues eso de que el computador tenga que estar prendido a mí no me gusta. Me gusta hacerlo manual. Personalmente, pues yo tengo el tiempo de hacerlo manual. Hay muchos traders que me dicen que lo hacen con trailing stop automático. Está bien, pero si me piden mi recomendación, yo preferiría hacerlo manual. Y siempre lo he hecho manual. No importa si es desde el celular. Finalmente en el celular, pues yo ya tengo, marco los niveles y voy viendo. Entonces, simplemente es bajarlo. Yo siempre opero desde un computador, pero gerenciar la posición, si lo voy a hacer desde un celular y no pasa nada. Está bien. Lo que sí nos recomiendo es abrir. O sea, esa gente que dice como no, yo opero desde mi celular siempre. Yo no creo que sea posible un análisis bien hecho. Se debe hacer a través de un ordenador o una laptop, lo que sea, pero que uno tenga bien el análisis de las gráficas. Ahora, esa es mi opinión. Si alguien me dice, oiga, es que yo en el celular me he ganado 100 mil dólares. Perfecto, siga lo haciendo, porque si le está funcionando, siga lo haciendo. Esa es la manera en la que yo gerencio las posiciones. Aquí estábamos viendo un activo euro dólar que esta operación se planteó de acuerdo a la descomposición fractal, etcétera, etcétera. Y que dio una relación riesgo-beneficio final de un 3 a 1. Ahora, vamos a verlo en un ejemplo de un activo que haya estado alcista. Entonces, salgámonos un momento de acá. Vámonos a un activo como, por ejemplo, el dólar canadiense. Vamos a buscar un patrón en una hora. Ya saben que es muy alcista, entonces cualquier patrón bullish me hubiera servido. Vamos a ver aquí cuál hubiera sido. Miren, aquí estoy viendo uno. Acá. Esta corrección en precio ordenada inferior al 60%. Bien. Entonces. Mientras 33 en el celular no permite la función de trailing stop, es correcto en el celular, no lo permite. Por eso, o sea, les digo, en el celular sería manual. Si lo hacen con trailing stop automático, sí ya sería directamente en el ordenador. Pero tiene que estar, mejor dicho, no puede estar la pantalla bloqueada porque si no, no sirve. Tiene que estar el computador, primero, pues obviamente recibiendo internet, una conexión a internet. Y segundo, la pantalla desbloqueada porque he tenido casos donde alumnos que hicieron el trailing stop. Y pues claro, se les puso la pantalla con el... Es que en realidad, o sea, si yo tengo que estar con la pantalla prendida, eso es el trailing stop. No sirve, o sea, prefiero hacerlo manual. Bien. Prefiero yo mismo correr el stop loss al punto de entrada o al punto que lo quieran correr. Aquí, por ejemplo, entonces teníamos un patrón de compra, lo que llamamos un mínimo mayor o una corrección en precio ordenada. El activo viene, sube, corrige, inferior al 60%. Eso lo vimos en un webinar. Ustedes ya, pues, los que lo han visto, si no, lo pueden ver en YouTube. También el trailing stop solo funciona cuando la plataforma está abierta. Correcto. Por eso yo les digo que para mí el trailing stop es como si uno pudiera apagar el computador y irse a dormir y saber que el trailing stop va a funcionar. Ah, no, pues yo les diría, eso es la maravilla. Pero no es así. Por eso es que yo creo que uno tiene que estar revisando las operaciones al menos cada una hora o cada dos horas, dependiendo también el marco que estén operando. Aquí, por ejemplo, estábamos en una hora. Entonces, miren, se dio el patrón. ¿Qué es lo que pasó acá? Si yo hubiera hecho la metodología, entonces habría sido de la siguiente manera. El activo, el activo, tocó la entrada, listo, se activó la operación. Tocó el uno a uno, aquí en esta vela, entonces yo paso inmediatamente stop loss a punto de entrada. Aquí no sé, no sé, y es imposible saber, pero voy a darle zoom. Si yo, yo, yo que opero futuros, eso no hubiera pasado en futuros, pero aquí no sé. A ver, después me borro esto porque si no, se me van a perder acá. Bien, esta vela no alcanzó a tocar el punto de entrada. Pero, recuerden que el spread, no sé en ese momento si estuvo alto, si estuvo alto. El spread puede que me cierre una operación, aunque no haya tocado el punto exacto. Bien, no sé, es imposible saberlo, porque no tengo ni idea cuál fue el spread en ese momento. Eso, en futuros, eso no pasa porque en futuros no existe el spread. En futuros se paga una comisión por contratos que se negocie. Bien, si el spread lo hubiera cerrado, pues lastimosamente la operación, esa bonita operación que se fue tan alza, pues se hubiera cerrado, no en pérdida, pero sí en ceros. Ahora, vamos a suponer que eso no pasó, pero no les puedo garantizar nada porque no tengo cómo comprobarlo. Bien, suponiendo, claro, entonces que eso no hubiera pasado. Tocó uno a uno, yo paso stop loss a entrada. Ahora, si no se me hubiera tocado ese punto, si esa vela no alcanzó a tocarlo y el spread no me afectó, pues entonces en el 2 a 1, cuando toca, ay, perdón, el 2 a 1, yo paso stop loss a 1 a 1. Perfecto. Bien, entonces aquí ya voy diciendo, no solo estoy garantizando una ganancia, sino que también, no estoy garantizando no irme en pérdida, sino que estoy garantizando una ganancia. Tocó también entonces el nivel de 3 a 1. Bueno, perfecto, pasen stop loss a 2 a 1. Ya aquí estoy garantizando dos veces el riesgo que estoy asumiendo, pase lo que pase. El activo se devuelva o no se devuelva. Otra cosa que pueden hacer es tomar utilidad parcial. Yo no lo hago, yo siempre tomo utilidad final. Me parece que es mejor ahora. Lo mismo les digo, si ustedes quieren hacerlo, está bien. No lo que yo diga, entonces tiene que ser ley. Solamente que yo siempre lo he hecho así y me acostumbré a tomar utilidad total. Es decir, si hicieron una operación con 100 dólares de riesgo, la cierro en 100 y no cierro 30 y demás. Es mi estilo de operar. Bien, aquí entonces tocó el 4 a 1, subo stop loss a 3 a 1. Y miren cómo la siguiente vela me hubiera sacado entonces con ese 3 a 1. Perfecto. Entonces, yo me fui, me tocó el stop loss, pero ese stop loss ya no se llama stop loss, sino stop profit. ¿Por qué? Porque estoy parando los beneficios que estoy obteniendo. Ya no estoy parando ninguna pérdida ni ningún break even en donde me voy en ceros. Me estoy yendo con beneficios. Y muy buenos beneficios. En este caso, habría sido un 3 a 1 simplemente con este método de gerencia. Este método de gerencia no me lo inventé yo. Y esto quiero darle la, no sé si ese alumno me esté mirando, se llama Juan David. En una operación que hicimos en ese momento, estábamos operando hace más o menos unos dos años, un activo muy raro que se llama el paladio. Es un metal muy utilizado para joyerías y demás, pero es un metal muy raro. Es un metal costoso y muy, muy raro. Y recuerdo que ese activo llegó a una relación de riesgo-beneficio de 14 a 1. Y mi alumno me dijo, yo tomé utilidad como en el 4 a 1 porque yo no utilizaba este método. Y él me dijo, Sebastián, es una persona supremamente inteligente, ¿por qué no hacemos esto? Y me explicó ese método de gerencia y yo le dije, lo voy a adoptar. Y desde esa vez, hace dos años, lo adopté y créanme que me ha servido bastante. Yo antes no lo usaba y pues hay que darle el caído a las personas que se inventaron el método. Él se lo inventó. Espero que lo esté usando también. Y bien, a mí personalmente me ha servido bastante. Quiero serles muy sincero que no he perdido operaciones, pero si se me han ido operaciones que se han ido muchísimo más arriba o abajo, dependiendo de la operación que haga, sí. Pero también han sido muchas las que yo he dicho, wow, o sea, me he salvado y he salido con utilidad de una operación que probablemente habría terminado en pérdida si no hubiera utilizado este método. Entonces, es sencillo. Si ustedes trazan ese Fibonacci, créanme que ese Fibonacci así es descompuesto como yo lo tengo. Es perfecto porque ustedes ya es muy fácil operar. Incluso si tienen esa, es que no me acuerdo cómo se llama alguna vez, yo lo usé. Ah, el Easy Order que ustedes solamente le ponen ahí como los datos y les abre la orden fácil. También sirve. O sea, para cualquier método de gerencia lo pueden utilizar y es perfecto. Bien, vamos a borrar esto. Este activo finalmente siguió subiendo después, obviamente, de una lateralidad. Hay que tener mucha fuerza psicológica para uno aceptar esta lateralidad. Y después continuó subiendo y pues llegó una relación de riesgo-beneficio del 5 a 1. Pues bueno, ¿a quién vamos a engañar? Yo habría cerrado la operación entonces en un 3 a 1 con mi método de gerencia de posiciones. Vale, entonces, ¿y el precio vuelve y toca el stop? Lo has puesto a Ray Kibin y luego retoma el movimiento que esperabas cómo trabaja tu psicología. Haces una entrada, lo dejas así, bien. Ok. Ahí también hay, me encanta esa pregunta porque claro, la psicología es chévere cuando uno dice, ay, no perdí. Pero cuando uno dice, deje de ganar, también duele. Nada, cuando pasa eso, pues en mi plan de trading, que lo tocamos en el anterior webinar de psicología, yo digo que no me puedo amargar, no me puedo estresar. Si hace otro patrón, entro, pero no entro a mercado. Les voy a contar por qué yo no entro a mercado. Vamos a irnos en el pasado a más o menos unos 3 años. A ver. A ver si yo tengo esa operación. Pongamos esto así, demore el zoom y ya. Listo, vamos a usar petróleo y les muestro por qué yo dejé entrar a mercado. El petróleo, me acuerdo mucho, a ver, antes de que sufriera esa gran caída que yo la viví completica, bueno, no me acuerdo en qué punto el petróleo empezó a subir de una manera increíble. Y a mí se me pasó poner la orden en el momento que debía haberla puesto. En realidad fue porque se dio muy temprano, se dio como a las 4 y media de la mañana y yo pues me levanté como a las 6 y bueno, se me pasó. El activo empezó a hacer velas verdes y verdes y verdes y suba y suba y suba y suba en línea recta. Eso es lo que llaman en el trading de acciones en la espada de yoga, porque literalmente era una espada verde así recta, vertical. Empezó a subir, a subir, a subir y yo dije, no, pues yo me estoy perdiendo la fiesta, o sea, ¿qué pasa? Y en ese momento estaba operando futuros contratos derivados y compré tres contratos del crudo, que eso era un riesgo como de 750 dólares más o menos. Miren, apenas los compré, empezó a caer, empezó a caer y yo dije, no, pues me voy a esperar, 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 me voy a esperar hasta que me sacó ya en una pérdida terrible. Ese día dije, no, voy a hacerlo porque eso no sé por qué, pero tiende a pasar, o al menos a mí me pasa. El activo está subiendo, 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 yo lo compro y apenas lo compro empieza a caer. O está cayendo, 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 cayendo y yo lo vendo y empieza a subir. Por eso es que desde ahí dije, no, siempre voy a llamar mis órdenes, ya sean como compras stop o ventas stop. Y desde ahí siempre lo he hecho así. Aquí dice Judith que el karma, sí, totalmente. Y por eso no, no, desde esa vez dije, no, no más, o sea, no voy a volver a entrar al mercado. Y nunca más lo hice. Esa fue la razón. Bien, revisemos entonces otra operación y esta operación sí vamos a hacerla en vivo. Entonces, es una operación que a mí me parece que, bueno, vamos a revisar. El dólar neozelandés a mí me parece que puede estar dando un patrón de venta y ya vamos a explicar el por qué detenidamente, así como lo hicimos con el euro. Entonces, lo mismo. Miren el movimiento del activo. Pues es absolutamente bajista. Creo que eso no cabe duda. Como dos veces amplié el stop loss y perdí más. Lección aprendida. Perfecto. Mira, ¿sabes qué es lo bueno de los errores en el trading? Que cuando uno comete esos errores dice, oiga, no lo vuelvo a hacer. Entonces, es bueno. Y qué bien que hayas aprendido esa lección. Yo también he ampliado el stop loss. Una vez en el estándar Ampour sí fue fatal. Y dije, nunca más. O sea, cuando se me toca el stop loss, ya. No pasa nada. Incluso se me ha tocado y después se desarrolló la operación. No me interesa. Se tocó y punto. Entonces, me parece muy bien que hayas aprendido. Bien. El dólar neozelandés es absolutamente bajista. Miren esta resistencia como está obligando el precio a seguir cayendo. Para mí el dólar neozelandés va a seguir cayendo en lo que queda del mes. Bien. Marco mensual, bajista. Me voy al marco semanal. Y miren lo que está pasando. El marco semanal está haciendo la figura de un máximo menor o una corrección en precio ordenado. Tuvo una caída de muchas velas. Está haciendo su corrección inferior al 60% y tiene espacio de caer hasta su siguiente zona de soporte. Bien. Tenemos dos marcos de tiempo supremamente alineados. Ambos son muy, muy, muy bajistas. Y hay una muy buena probabilidad de que el activo siga cayendo. Sin embargo, ni ustedes ni yo, o bueno, no sé ustedes, pero yo no opero en los marcos semanal y creo que muy pocos traders lo hacen. He visto que operan el diario, pero el semanal, pocos. Me voy al marco diario. Listo. ¿Qué tengo en el marco diario? Tengo la figura, entonces, de, esto es lo que llamamos un doble techo. Toca una vez el activo, una resistencia y toca nuevamente. Incluso con esta sería un múltiple techo. Bien. Tres veces operando, perdón, tres veces tocando la misma resistencia. Aquí esta sería la cuarta. Recuerden que las resistencias no son un nivel exacto, son una zona. Entonces, si me dicen, es que tiene que tocarla. No. Aquí esto yo ya estoy haciendo como si lo estuviera tocando. Y ese múltiple techo me está diciendo el activo. Y esto viene del tercer principio del análisis técnico, que es la historia se repite. Entonces, aquí yo estoy pensando que la historia se va a repetir debido a que la descomposición fractal es absolutamente bajista para el activo. Bien. Como yo tampoco opero en marco diario, entonces me bajo de tiempo. Corremos esto. Vamos acá el cursor. Me voy a H4. ¿Qué veo en H4? Bueno, el activo está alcista. Sí, hasta el momento está alcista. Entonces, no tengo un patrón bajista. Vámonos, H1. También está muy alcista. ¿Qué esperaría yo para operar el activo? Que venga, empiece a caer. Haga la formación de un máximo menor o corrija en precio inferior al 60%, más o menos acá. Y en esta zona, entonces, le trazaría un Fibonacci de la siguiente manera. A ver. Pondría, entonces, una orden de compra acá con un stop loss acá. Acá, esperen, lo pongo exactamente bien acá. Más o menos así. Entrada, stop loss. Y mi utilidad final sería este 5. ¿Vale? En estos momentos, pues, está haciendo velas muy alcistas. Entonces, hay que esperar, hay que esperar a que el activo empiece a caer y haga el máximo menor. Bueno, Sebastián no lo hizo. Pues, ustedes no entraron a... Por eso yo no entro a mercado. Porque si no hace los patrones que yo quiero, o al menos se acerca a hacer lo que yo quiero, no entro a operar. Y por eso es que yo opero tan pocas veces a la semana, pero cuando opero son muy efectivos. Porque si espero a que hagan las cosas que más o menos yo quiero que haga, pues, la probabilidad de acierto incrementa bastante. Esta vela no sabemos si va a terminar alcista, si va a terminar bajista, si va a hacer una cola de techo o no. Lo importante es que cuando haga el patrón, si es que lo va a hacer hoy o mañana o la próxima semana, pues, ya saben que yo me estaré yendo corto en el dólar neozelandés. Bien, borremos esto. Por acá me están preguntando entonces, hombro cabeza, hombro invertido, me dice, Jairo, vamos a revisar. Quitemos este pibón así. Bien. El diario. Bien. Vale. No. Bueno, mira, recuerda que la formación de hombro cabeza a hombro invertido tendría que ser algo así. Bien. Esta sería la línea clavicular y cuando la rompieran sería un activo alcista. En este caso, tampoco sería un hombro cabeza a hombro porque, pues, la cabeza tendría que siempre tiene que ser muy superior, tendría que haber subido más o menos hasta acá. Y, pues, la línea clavicular sería más o menos esta zona. ¿Vale? Aquí lo que, o sea, más que un hombro cabeza a hombro, yo veo una figura de múltiple techo, de una repetición de el activo tocando la misma resistencia tres veces que puede hacer que el activo empiece a caer en precio, que es lo que estamos esperando. Si el activo hace eso en el marco de una hora y así quieren, o sea, si quieren un poco más trading un poco más avanzado, sería lo siguiente. El activo está haciendo acá una corrección en precio. Una corrección en precio ordenada, pero esto es una corrección en precio ordenada alcista. No me sirve porque yo quiero irme corto, me quiero ir a la baja. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, si el activo no logra hacer un alto más alto, un máximo mayor, es decir, que esto se desarrolle y haga un pico más alto que este, lo consideramos un pivot fallido. Esto es un poquito más avanzado, ¿vale? Es un trading un poco más ya técnico. Si ese pivot falla, digamos que suba hasta esta zona o hasta esta zona y no supera ese pico, eso es una señal también de caída del activo. Y podría estar dando el patrón de que empiece a caer hasta su zona de soporte, ¿vale? Pueden ver eso, no sé, no sé si en internet se consiga, lo de los pivot fallidos es un poco complejo de entender, pero bueno. Y si en diario rompe la resistencia después del múltiple reseteo, lo digo porque los mínimos están siendo comprados cada vez más arriba. Ok, eso puede pasar también, entonces vamos a revisar. Bien, el diario. Si el diario rompe la resistencia, pues bueno, es una fuerte resistencia, ¿no? Miren, viene desde este valle, un pico, dos picos, tres picos y pues viene desde muy atrás. Estamos hablando desde octubre del 2018, el activo no ha podido superar esa zona. Entonces, si la vulnera, pues ya se nos daña completamente el corto. Y no sé si pensar en largos porque los, la verdad, o en compras porque en el marco mensual y semanal el activo es absolutamente bajista. Yo preferiría o esperaría que esa ruptura que tú mencionas, tal vez sea una ruptura fallida. ¿Se acuerdan de las breakout failures, las rupturas fallidas? Puede ser. Ahora, si efectivamente va a haber un cambio de tendencia, yo preferiría verlo de una manera, digamos, que yo la entienda perfectamente. Por acá me estaba diciendo, Judith, en este caso es mejor esperar LH en diario. O sea, ok, un máximo menor en diario, perfecto, también serviría. Todo esto, o sea, todas estas figuras que me están nombrando, que si rompen, que si no, tienen que estar alineadas con los mensajes de marcos mayores, de marcos mensuales y semanales. Si no están alineadas, las figuras no sirven de nada. O sea, ustedes pueden ver un pivot o pueden ver una B, una formación, lo que quieran. Me pueden decir, no, Sebastián, es que es una supercola de techo. Si no están alineadas con múltiples marcos de tiempo, la probabilidad de que la operación falle es demasiado alta. Entonces, por el momento, esto está siendo muy, pero muy bajista. Muy, muy bajista. Lo mejor es esperar a que haya una formación. Ojalá en H1, me encantaría que fuera en un marco de una hora, que me permita decir a mí, listo, me voy a vender el activo porque ya me dio el patrón. Listo. Acá me preguntan, Sebastián, en ese caso no se considera también el estado de la economía de Nueva Zelanda. Te menciono porque la tasa de interés fue muy buena, se mató. Bien, listo. Entonces, en cuanto a fundamentales. Recuerden que el analista técnico no ignora por completo los fundamentales, sino que los estudia de manera indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Yo, como el segundo principio del análisis técnico dice, los precios lo descuentan todo. Es decir, todo lo que nosotros necesitemos ver que pase en cualquier factor político, fundamental, social, económico y demás, se ve reflejado en la gráfica. Bien, efectivamente, en la decisión de tipos de interés que tuvo el RBNZ, que es el Banco Central de Nueva Zelanda, pues aquí la podemos ver. ¿Qué pasó? Pues una supervela de rango amplio. Obviamente, esto fue un fundamental, ¿sí? Toda esa velota. Pero, ¿qué pasa? Esto es un efecto único y exclusivamente de volatilidad. Miren que el activo subió, 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 subió y después empezó nuevamente a caer. Bien. Bien, esa subida finalmente termina siendo un tema de volatilidad. El técnico, ¿cómo interpreta esto? Es de la siguiente manera. El activo, en múltiples marcos de tiempo, sigue siendo muy bajista y está pegando en una resistencia que probablemente le cueste mucho vulnerar. Eso significa que los fundamentales, alineados a lo que vino con las trazas de interés, puede que se estén, digamos, saliendo de lo común. Es decir, no estén haciendo lo que deberían hacer, que en este caso sería hacer que el activo caiga en precio. Entonces, ¿cómo interpreto yo este fundamental? Una noticia donde hubo mucha volatilidad, pero, finalmente, hasta que no haya una fuerza superior que me diga a mí el activo asalcista, no lo consideraría asalcista. Para mí, en estos momentos, el activo sigue siendo muy, pero muy bajista. Digamos que hay muchas formas de hacer análisis fundamental. Una de ellas es, digamos, estudiando todas las variables micro y macro que componen el activo y, digamos, tratando de deducir, no sé, el PIB y demás datos económicos, macroeconómicos, ya sean retroactivos o adelantados. Pero creería yo que eso lo da el segundo principio del análisis técnico. El hecho de que los precios lo descuentan todo en los gráficos y nosotros podemos interpretarlo. Bien, sigo pensando que es bajista. Habría que esperar también a ver qué. Yo qué haría con este activo. Esperaría mañana viernes ver qué pasa en ese marco diario. Y ojalá el domingo en la noche hora Colombia me esté dando una súper buena presión para plantearla en la sesión asiática y que se esté desarrollando en la europea. Entonces, nada sería más fantástico para este activo. Bien, vamos con... Ya, dejemos un poquito de las horas divisas. Les quiero hablar un poquito del oro porque el oro... Ustedes saben que a mí no me gustan mucho las contratendencias. Pero, bien, el oro me parece que hay contratendencias, al menos en el marco diario, espectacular. Miren esto. Si recuerdan, en ciclos económicos veíamos que habían varias etapas. Tenemos la etapa 2, que sería toda esta súper subida. Y esta sería una etapa 3, una etapa de lateralidad. Miren este fuerte soporte, cómo se rompe y cómo el activo está haciendo una corrección en precio ordenado. Esa corrección en precio ordenado es un máximo menor. Y aquí Judith me está diciendo, está bello con LH en diario. Judith la tiene claro. Ese LH o ese máximo menor podría desencadenar en una caída hasta esta zona. Es contratendencia absolutamente y no lo vamos a negar. O sea, yo no les voy a decir acá, no, es que eso está en dirección a la tendencia porque no es así. Mi intención no es decirle mentira. Pero ese activo está muy bello. De verdad que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos borramos hasta un momento. Entonces, yo digo lo siguiente. Ok, ¿qué está pasando en LH4? Había mucha sobreventa en esta zona, pero el activo empezó a perderla. Ya en estos momentos ni siquiera se considera que haya sobreventa. Entonces, lo que yo esperaría sería una corrección en precio ordenada. Incluso aquí uno podría trazar una línea de tendencia orientativa más o menos así. Que en este momento ya se estaría rompiendo. Esperar un buen patrón. Puede ser una formación en B. Para los que no saben qué es una formación en B, ya se los voy a dibujar. Entonces, podría ser algo así como que el activo se mantenga superlateral y haga una formación en B. Recuerden el capítulo de correcciones en tiempo. Aquí podría ser la entrada. O mi patrón favorito. Que esto es, los que mis alumnos, los que me conocen saben que Sebastián Hernández ama este patrón. Es la aparición. Que siga cayendo. Aparezca una corrección en precio ordenada. No superior al 60%. Y que posteriormente el activo se desborde. ¿Cuándo lo va a hacer? Pues eso me queda imposible predecirselos. Pero en el momento que lo haga, ese activo sería un gran contratendencia. Aspectos a tener en cuenta para la gerencia de posiciones en contratendencia. Sean agresivos con la toma de utilidades. Si están en contratendencia, un 2 a 1, 3 a 1 es una zona donde debo estar tomando utilidades. Y ahí sí entra, digamos que, el concepto de que yo debería tomar utilidades parciales. Si abrí un lote, debería cerrar, por ejemplo, la mitad de ese lote en el 2 a 1 o en el 3 a 1. Bien. Y ser muy, pero muy agresivo con el stop loss. Es decir, estar modificándolo apenas el activo toque niveles. ¿Por qué? Porque finalmente un contratendencia en cualquier momento el activo sigue su tendencia y se ve a negativo. No les miento que a mí me gustaría operarlo. No soy fanático de operar contratendencias. Eso sí es verdad. No soy fanático, pero, pues, debido a que hay tantas, pero tantas señales, me parece que el activo está muy, pero muy bien. Finalmente, la alineación del activo está perfecta en el marco diario. Bien. Ahora, también súmenle el hecho de que en semanal no ha tenido ese descanso, esa corrección que necesita. Entonces, eso también puede hacer que empiece a caer un poco. Dependemos un poquito del marco de una hora. Ahora, espero que en ese marco me dé el LLH. Eso es lo que se denomina anticipación rápida. Me paso inmediatamente de diario H1, busco el patrón y busco la operación hasta esta zona, que sería, pues, mi zona de utilidad. Aquí no les recomiendo operaciones a largo plazo porque es un contratendencia. Entonces, entre menos dura la operación, mejor. Bien. Miremos. Había un índice que a mí me gustaba. Creo que era el IBEX. El IBEX. No. Ahora no me acuerdo cuál era. El Fluxi. Regálenme un segundo de trazo, las líneas. Y una vez para los que no saben trazar las líneas, hacemos un repaso de cómo trazar resistencias y soportes. Bueno, acá. Esto es un activo súper sucio. Entonces, trazarle las líneas es como un punto complejo. Por aquí estoy viendo una zona de soporte. Resistencias estoy viendo por acá. Trasemos otra por acá en esta zona de picos. Es que por acá también hay una. Bien. Guardemos la plantilla. Y la pegamos en el semanal. Plantilla, la carga. Acá les quedan todas las líneas. Sí, este activo es alcista. Vamos a verlo. Acá les necesitamos líneas. Entonces, vámonos a diario. Lo pegamos. Plantilla. Ok. Uy, esto está bonito. Este Fluxi está muy, pero muy, pero muy bonito. Muy, pero muy chévere. Me gusta mucho este activo. Miren esto. Miren esta corrección, aunque es un poquito profunda. Está pegando en una zona de soporte importante y podría tener un rebote hasta su siguiente zona de resistencia. Bueno, aquí también habría una resistencia, pero no importa. Esa sería, digamos, la zona exacta. Miremos, entonces, en marcos de tiempo pequeños y miramos a ver si de pronto hay alguna oportunidad, algún chance de operar este activo que está subiendo. Muy bien. Súper bien en H4. Listo. ¿Qué necesitamos? Fácil. Fácilito. Una corrección, ya sea en tiempo, es decir, que el activo lateralice, una formación en P. Esta es la, digamos que mi opción B. Siempre mi opción A, siempre, 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 será la siguiente. Esperará que el activo haga un mínimo mayor o una corrección en precio inferior al 60% e inmediatamente haría lo siguiente. Entonces, cojo el Fibonacci, que ustedes ya lo deben tener modificado. Aquí, pues, esto tiene spread porque no estamos en sesión europea. Pero, pues, cuando dé el mínimo mayor probablemente ya estemos en europea. No va a haber spread. Trazamos el Fibonacci. Eso depende de qué tanto caiga el activo. Esto es una proyección simplista que yo hago con un dibujo. Pero miren el espacio que tiene de subida. Venga, lo marca. Marcamos un nivel acá con una resistencia en esta zona, que esta zona también es importante. Sí, un 4 a 1 tendría de subida y este activo está, pero hermoso, para irse largos. Entonces, en H1, esperen, esperaría yo que el activo haga el mínimo mayor. Y posteriormente, después de ese mínimo mayor, ojalá lo dé para la sesión europea, pues, de mañana viernes. Entonces, sería un activo súper, súper largo. El FTSE 100 hace mucho tiempo no lo opero, pero es un activo muy, muy bonito. Lastimosamente, los índices como el Standard & Poor's, el Dow Jones y el DAX y demás están en sobrecompras y en movimientos extendidos en velas, verticalidades que nos impiden operarlo. Entonces, ¿cómo se debe gerenciar si esta operación se da? Vamos a suponer que entonces se desarrolla. Digamos que a la una de la mañana habrá Colombia, que es más o menos cuando despierta a Europa. El activo entonces, pum, se activó y llegó al 1. ¿Qué pasa? Mi stop loss pasa a punto de entrada. ¿Listo? Yo ya aquí digo, no pierdo nada. Digamos que el activo empezó a lateralizarse, porque es normal, los activos son oscilatorios. Pum, subió y llegó a un 2 a 1. Lo mismo, stop loss a 1 a 1. Siguió lateralizándose, cayó un poco, pero no alcanzó a tocar el nivel del 1 a 1 y despegó hacia el 3 a 1. Pues entonces, yo pongo stop loss en 3 a 1. Y si el activo sigue lateralizándose y sube hasta el 4 a 1, aquí yo ya debería tener mi date profit, sobre todo porque es viernes. Y recuerden que a mí no me gusta dejar operaciones abiertas los viernes. Entonces, les recomendaría mucho. Uno, punto de entrada, punto de stop loss, si es que hace lo que estoy diciendo que haga, porque es que si nosotros me dicen, ah, no, Sebastián, me dio que comprar a eso. Entonces, si hace el mínimo mayor, si hace la corrección en precio ordenada, imperio del 60%, los que de pronto no entienden esto, hay un webinar donde hablo de eso. Y ahí entraría yo el activo. Este sería mi take profit, que sería un 4 a 1, 4 veces el riesgo que estoy asumiendo. Si esos dólares son, me gano 4 dólares. Si son 1.000 dólares, me gano 4.000. Y esa sería mi manera de gerenciarlo. Cada vez que toque un nivel, 1 a 1, stop loss a entrada, 2 a 1, stop loss a 1 a 1, 3 a 1, stop loss a 2 a 1, 4 a 1. Ya no paso ningún stop loss, porque en ese momento doy cierre de la posición. ¿Listo? Es mi bonus para este webinar. Es un activo que estuve viendo la vez pasada con un alumín y me gustó muchísimo, entonces quería mencionarlo acá. Y me parece que esa sería la forma perfecta para operarla. Bien. Ponemos este Fibonacci. Volvamos al marco diario. Activo, pues, muy, muy alcista. Creo que no hay duda. No tiene sobrecompra. Está muy bien. Y bien, esa es la gerencia de posiciones que yo utilizo. Mi forma de gerenciar cada operación que hago. Eso es completamente personal. Lo comparto con ustedes porque me ha servido muchísimo. Me parece que es una manera muy buena de gerenciar un activo. Me parece que es muy conservador a la vez. Me parece que uno, y psicológicamente ayuda bastante. Psicológicamente en el tema de las emociones, pues, yo estoy muy tranquilo porque digo, ok, o sea, en uno a uno ya sé que no me voy en pérdida y eso créanme que al cerebro lo altera bastante. Entonces, muchas gracias por participar en este webinar. Los espero el próximo martes. Estaremos hablando, no recuerdo muy bien el tema, pero va a ser muy interesante. Va a haber un webinar que hablemos del trading como estilo de vida que va a ser muy chévere. Así se llama el curso que yo tengo, Training as a Lifestyle. Entonces, quiero compartirles por qué yo lo considero un estilo de vida, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a todos los que asistieron. Espero que les haya quedado muy claro. Es un tema que de verdad venían a practicar. Es muy chévere. Practíquelo en demo, lo que sea. Y saludos a todos. Un saludo para, acá me aparece Soriano, de Perú. Un saludo a todos. Y un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho. Estén muy bien. Hasta luego. Estén muy bien.